Música Mañana jueves y el viernes en el auditorio del World Trade Center se va a realizar un seminario sobre prevención de lavado de activos y el principal orador viene de Colombia, es el economista de la Universidad Nacional Colombiana Fernando Niño, experto en lavado de dinero, experto en temas de prevención de lavado de activos Fernando, ¿cómo le va? Bien Mariano, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme Un gusto recibirlo por acá Igual para mí estar en este país maravilloso, siempre es un honor Bueno, con frío, un honor, pero debe estar pasando un frío en este día Bastante, bastante, pero bien, cómodo Cuéntenos a qué apunta este seminario Bueno, este seminario fundamentalmente apunta a presentarle a los sujetos obligados no financieros un sistema de prevención de riesgos contra lavado de activos y la financiación del terrorismo que es exigible por las autoridades uruguayas, fundamentalmente por la Secretaría Nacional Antilavado Entonces, vamos a presentar una herramienta que hemos desarrollado en Colombia Colombia como país referente en América Latina y en la región en general en temas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo Fundamental es dos aspectos que tiene esta herramienta y es la plena debida diligencia de conocimiento de las contrapartes, es decir, los inversionistas, los empleados, los funcionarios, los clientes, los proveedores y la identificación de los riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo ¿Cuáles son los rubros en los que se detectan más casos de lavado de activos? Bueno, es interesante tu pregunta porque justamente hablando con otras personas hace un rato yo les decía que este es un concepto que hay que desnarcotizar porque en lo fundamental siempre se asocia al tema del narcotráfico pero son muchos más los delitos fuentes de lavado de activos no solo en Uruguay sino en el mundo está el tráfico de armas, la trata de personas, el tráfico de migrantes, el proxenetismo todos los delitos contra la administración pública estamos hablando de corrupción y sus diferentes facetas los delitos contra el sistema financiero, en fin actualmente yo creo que no solamente en Colombia sino la tendencia en el mundo es que el delito fuente mayor en el lavado de activos es el tema de la corrupción Bien, ¿y por qué siempre el área inmobiliaria parece más permeable a casos de lavado de activos? Digamos que esa es una actividad económica de alto riesgo no diría yo que hay que estigmatizar las actividades económicas ¿y por qué es de alto riesgo esa? ¿la inmobiliaria? Porque ha sido utilizada tradicionalmente por los delincuentes para lavar el dinero producto de sus actividades ilícitas digamos porque se facilita en alguna medida hay un alto grado de informalidad y de poca información digamos la informalidad y el alto uso de dinero en efectivo esto lo que permite es que no haya... Se hacen operaciones con mucho dinero de una Correcto, sin conocer el origen de esos recursos debidamente Bien, entonces ¿qué precauciones deben tomarlo los dueños de inmobiliarias o los encargados de estas empresas para evitar vincularse a gente asociada al narcotráfico o al lavado de dinero? Como te digo Mariano, no solamente la actividad inmobiliaria sino por ejemplo en las actividades económicas no financieras también están los escribanos, todas las actividades de comercio exterior los operadores de zonas francas, etc. una serie de actividades y para todos es importante que tengan unas buenas prácticas la debida diligencia de conocimiento la identificación plena de sus riesgos porque no todos los riesgos son iguales incluso para la misma actividad económica ¿Y cómo se identifican los riesgos? Bueno, hay diferentes tipos de riesgos como el riesgo reputacional el riesgo de contagio el tema de reputacional por ejemplo para significar algo es mucho más importante cuando se tiene plena identificación de con quién estamos haciendo negocios que cuando no se tiene entonces si después esa persona con la que tuvimos algún vínculo comercial tiene algún tema penal nosotros quedamos inmediatamente contaminados nos ha pasado con el caso este de La Riviera en Panamá esta cadena de tiendas, de perfumerías, etc. en Colombia ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el caso de La Riviera en Panamá? ¿De la cadena de perfumerías? La cadena de perfumerías La Riviera tiene una sede en Panamá y otra en Colombia la sede de Panamá fue la que fue incluida dentro de la lista Clinton y la sede en Colombia pues ha sufrido un impacto importante tenía cerca de 100 tiendas en Colombia y ya 42 tiendas que tenían su sitio en alquiler ya a partir del primero de junio le fue cancelado el contrato de arrendamiento o sea las inmobiliarias justamente para evitar riesgos reputacionales les han cancelado el contrato sus proveedores se han retirado y por temas de prevención o sea y de no exponerse al riesgo del contagio o a un riesgo reputacional que eventualmente los pueda afectar ¿Y cuáles son los controles básicos que realiza un gobierno o una autoridad para detectar casos de operaciones ilegales? Bueno, lo que dicen las autoridades a nivel global y a nivel local aquí en el Uruguay es que todos deben tener unos sistemas integrados de prevención de riesgos al lavado de activos y la financiación del terrorismo el tema no se centra tanto en el conocimiento en el cliente, etcétera sino en el riesgo hay que evaluar los riesgos a los que estamos expuestos las autoridades exigen entonces que las diferentes actividades y decir todas las actividades tengan suficientes elementos para poder identificar sus riesgos y conocer adecuadamente a las personas con las que van a entrar en contacto bien sea como les dije inversionistas, empleados, proveedores, clientes para evitar así el riesgo minimizarlo riesgo cero no existe el riesgo cero es claro eso no existe ahí es que se minimiza el impacto o la ocurrencia la probabilidad de ocurrencia de un riesgo ¿y cómo las autoridades se pueden dar cuenta de que están ante una operación ilegal? pues las autoridades no se pueden dar cuenta de todo al mismo tiempo por eso las actividades económicas son las que tienen que de manera adecuada y oportuna transmitir la posible ocurrencia de una operación inusual o sospechosa transmitirla a las autoridades competentes correspondientes en este caso la unidad de información y análisis financiero y ya mirarán el tema cómo lo manejan con la fiscalía etcétera yo digo que la garantía de que un sistema antilavado de un país sea el adecuado es el absoluto manejo reservado y confidencial de la información bien y a partir de una sospecha concreta Fernando ¿qué pasos deben seguirse? pues elaborar un un reporte un reporte un reporte de operación sospechosa el famoso ROS un ROS tiene que estar muy bien redactado tiene que dársele una visión de 360 grados a la operación mirar el tema de los montos la identificación de las personas que estén involucradas en la posible operación sospechosa direcciones ubicación toda la información que sea posible es importante que enviemos ROS de calidad no es enviar un reporte de operación sospechosa por enviarlo sino un ROS que de verdad pueda conducir y que tenga los elementos de interés para las autoridades suficientes que se convierta en un caso exitoso de lavado de activos y posteriormente en una condena bueno para usted como experto en prevención de lavado de activos y como colombiano vecino de Panamá ¿cómo vivió el episodio de los papeles de Panamá? yo veo que que aquí en Uruguay le han dado una trascendencia enorme al tema pero acá en Uruguay se le dio más trascendencia a los Panamá Papers que en otros países sudamericanos ¿dice? yo creo que sí ¿ah sí? ¿por qué? porque digamos que en Colombia ha sido un tema que en Colombia salieron 1850 personas aproximadamente de una lista y hay otros elementos que generan una diferencia con el manejo que se le daba en otros países en Colombia muchas de las personas que están en esa lista sacaron sus dineros de Colombia crearon empresas en Panamá pero por temas de seguridad o sea no estoy en ninguna manera defendiendo que se creen empresas offshore para evadir impuestos o para lavar dinero también hay empresas que se crean con fines éticos y transparentes entonces claro porque más allá de la idea de que muchos lo hacen para realizar una operación ilegal quedó la sensación de que es una herramienta legal para pagar menos impuestos de los que pagas en tu país en tu país